hola amigos de youtube como están todos ustedes el día de hoy estamos aquí pues una vez más en este campo amigos el año pasado vinimos pues y nos encontramos con una sorpresa que no hay gallinas amigos miren no encontramos ni una gallina más que sea por aquí en esta finca amigos lo encontramos miren es un espacio muy grande ahorita está como pueden observar está completa bueno no está ya se está yendo la neblina la niebla pero ya ha estado antes estaba mucho más que no se podía ver ni siquiera ese río amigos ya así que en este lado tenemos lo que es la casa amigos una casita de madera de campo amigos y por acá tenemos un gallo amigos así que si nos hemos encontrado con un gallo amigos que el día de hoy veremos su historia y por eso el tema de este vídeo se llama sobreviviente como nuestro gallo este gallo bueno es mío como este gallo sobrevivió a este gran campo amigos y como este gallo sobrevivió a vivir a tantos depredadores amigos los depredadores son la primera la primera amenaza para nuestros animales estos animales que vienen aquí por eso estos antes eran llenos de gallinas amigos había bastante gallina por todo el lado unas 30 40 muchas gallinas amigos y ahora tan sólo hay uno pero bueno no solamente uno sino dos gallinas miren amigos aquí tenemos lo que es este gallo amigos ahorita mientras camino les voy contando la historia de nuestro gallo miren aquí lo tenemos miren no está tan arisco pero igual no tengo que acercármelo muy rápido y aquí igual tiene miedo como cualquier animal del campo miren pueden ver este gallo este gallo cuenta la historia porque yo no vivo aquí amigos había el tigrillo amigos el tigrillo es un animal que amenaza mucho a lo que es este sector a los animales de las gallinas ya y como la persona que cuida aquí no ha podido estar completamente por cuestiones de trabajo amigos ha tenido que salir y ha dejado a sus gallinas aquí bueno ellas tienen que comer aquí eso sí es lo de menos aquí no hay que darles de comer todos los días si se les da maíz en la mañana pero el tigrillo aprovecha cuando no hay gente y viene a comerse las gallinas amigos si viene a comerse a las gallinas no las devora de una manera medio fea muy horrible amigos pero esta no voy a grabar porque tampoco no he grabado ni he visto amigos lo que ha pasado y si amigos de todos las gallinas hace las comidas todas y solamente ha quedado este gallo amigos miren que ya es medio espulloncito amigos no es ni gallo completamente miren no sé si lo pueden apreciar bien ya le vamos a hacerle un zoom aunque esté grabando con el celular no se ve tan mejor como la cámara miren y amigos este gallo es el único que ha quedado el único sobreviviente de todo este inmenso lugar él tiene todo el campo amigos para disfrutarlo del solo pero como él es quedó solo amigos él quedó solo le trajeron una pollita casi de su misma edad que actualmente está poniendo huevitos también como podemos verla ahí está echadita ese es el huevito que esos son los huevitos que ya pone ya amigos y para ver si otra vez iniciamos la cría y ustedes muchos de ustedes se están preguntando y qué pasó con el tigrillo amigos miren estamos en este campo muy hermoso qué pasó con el tigrillo pues simplemente mi abuelito agarró su escopeta amigos y fue a buscar al tigrillo escuchó ella el tigrillo el tigrillo estaba muy cebado amigos llegaba nomás como si nada a este lugar y cuando de pronto él sacó su escopeta y boom lo mató al tigrillo amigos y lo mató y bueno no lo mató lo dejó inconsciente parecía que haya muerto parecía que hubiera muerto pero luego cuando fue a buscarlo ya no estaba entonces después de un tiempo encontraron solo el cadáver del tigrillo por ahí muerto fue que murió amigos y desde esa vez ya no ha venido el tigrillo y ese ha sido el único pollo el que ya lo hemos visto este pollo es el que quedado sobreviviente amigos es el único que quedó porque si no no hubiera gallinas absolutamente nada aquí y amigos y miren hemos avanzado un poco más por aquí pueden ver son montañas completamente después les voy a sacar otras tomas cuando esté completamente despejado no sé si por ahí lo escucharon cantar miren el gallo es bastante amiguero está aquí abajo miren la gallina también es amiguera ya la vamos a ver ahorita en vivo miren ahí tenemos el gallo este es el gallo sobreviviente amigos ya es un buen lugar hermoso amigos aquí las gallinas tienen todo para estar aquí no se preocupan de nada absolutamente de nada amigos no les hace falta nada tienen todo amigos miren por ahí se ve el gallo corriendo 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 bueno amigos así que espero que les haya gustado esta historia así que vamos a ver aquí si dios permite volveremos el próximo año a ver que si al gallo ha sacado descendencia amigos como le ha ido al gallo si no como ha venido otro tigurillo amigos a molestar así que vamos a ver si logra tener descendencia y tener pollitos a ver si otra vez empieza a poblar lo que es este lugar yo quería traer unos kikirikis para que hagan una cría pero solo tengo más machos amigos y tenía que traer los machos y cómo se iban a reproducir aquí y amigos además es un poco difícil transportar gallos ya que no dejan treparlos en los carros amigos hay que llevarlos un poco sofocados y a veces ya se han muerto ya no hay experiencias que se han muerto se han muerto gallinas amigos se han muerto gallinas por intentarlas traer en esos buses amigos hace tiempo se murieron unas gallinas ahogadas yo las iba a traer al criadero y se murieron gente eso fue hace tiempo cuando ni siquiera tenía el canal amigos para que ustedes lo sepan gente ya así que les envío un saludo a todos ustedes amigos que la pasen muy bien y que dios les bendiga a todos y yo estaré sacando más vídeos de este lindo lugar amigos que dios les bendiga hasta la próxima y esto fue sobreviviente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!